Comprometido con el medio ambiente y en busca de su desarrollo profesional, Miguel Ángel Cuevas Rodríguez, estudiante de cuarto semestre de comercio internacional en la Universidad de Guanajuato, fundó Green Tire México, una iniciativa que busca implementar azoteas y muros verdes, mobiliario sustentable y la gestión de sistemas hidropónicos. El joven estudiante originario de León, Guanajuato, actualmente trabaja en la rehabilitación de la terraza bibliotecaria con el desarrollo de estructuras ecológicas a base de materiales de reuso, así como la gestión de huertos en el laboratorio de alimentos y bebidas Pilar Arango. Miguel Ángel es uno de los estudiantes emprendedores que han encontrado en la Universidad de Guanajuato, su alma mater, el apoyo para el desarrollo de sus proyectos que pretenden convertirse en grandes empresas socialmente responsables. Y básicamente lo que hacemos es rehabilitar inmuebles, darle un sentido estético a habitaciones, edificios, parques, pero con esta parte de la sustentabilidad un poco más marcada. El cuidado del medio ambiente para el estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Guanajuato es parte de la formación integral que debe tener todo ser humano. Considero que si somos licenciados en comercio internacional, somos licenciados en derecho, ingenieros ambientales, nuestra perspectiva de ir más allá, integrarnos por la parte del medio ambiente, la parte social, la parte caritativa, y en lo personal me gusta mucho la parte medioambiental, entonces es algo que también quería ser extracurricular, pero que va dentro de mis líneas de acción profesional también. Miguel Ángel colabora con la Fundación RIAC, la cual es una iniciativa de estudiantes de la licenciatura en relaciones industriales de la Universidad de Guanajuato, y esta fundación tiene el propósito de asistir a las comunidades y gestionar proyectos para hacerlas económicamente sustentables. La iniciativa privada comenzó ya a interesarse en el proyecto de Miguel Ángel, y han pedido su intervención para la rehabilitación de un edificio, colocando el mobiliario que se oferta. La Universidad de Guanajuato ha tenido un apoyo inmenso, desde la parte en que la universidad se compromete a aceptar un proyecto de un estudiante que no tiene como fuerte este rubro de la parte medioambiental, hasta el hecho de darnos recursos de la propia universidad para desarrollar el proyecto, darnos un espacio, una instalación. Como tal, de parte de la dirección de la División de Ciencias Económico-Administrativas, se nos dio la posibilidad de rehabilitar la terraza bibliotecaria de la división, propiamente incluye la división y el campus Guanajuato. Entonces, hasta ahorita está ese proyecto que ya lo estamos por terminar, ya a principios del siguiente semestre lo entregaremos. Actualmente se encuentra en Francia, país europeo al que acudió para estar en el Instituto de Socioeconomía de las Empresas y de las Organizaciones, en donde presentará una ponencia titulada La Responsabilidad Social de las Organizaciones y las Instituciones de Educación Superior. Además, este mismo instituto lo invitó a asistir al curso de Gestión Socioeconómica de Empresas y Organizaciones, el cual potencializará sus habilidades y competencias. Desarrollamos un artículo, parte del trabajo que yo desarrollé y parte del trabajo que ya he estado haciendo para participar. Como tal, fue una convocatoria a nivel internacional y quedamos seleccionados por el artículo que hicimos de Cultura Ambiental en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Entonces participamos en esta convocatoria y se nos va a dar la posibilidad de dar una ponencia en Francia, en Lyon, en este instituto y hablar de lo que la Universidad de Guanajuato quiere hacer o está haciendo en materia de responsabilidad social. Miguel Ángel tiene en puerto un viaje de intercambio a Tokio, Japón para desarrollar la vinculación entre el país nipón con México. Solo dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato van a ser parte del intercambio. Carmen Pizano, Zona Franca.